Asientos en altos, ahí veis una caja con tres asientos, un coche de caja también, con las rejillas de ventilación para los perros, los respiraderos para los animales. Y era muy utilizado por la norez de la burguesía para ir a los psicódromos, como graderío para los psicódromos, debido a su altura, este Ruxi Béac, que nos presenta la yecuada Garzani que guía don Javier Garfón Martínez, y engancha a Islanda, a Galeote PH, a Pagador Dío y Avenero Torre Luna, los caballos de don Javier Garfón, con este Ruxi Béac de la yecuada Garfón. Martínez, con guarniciones continentales de Coyerón, ahí estáis viendo también la belleza de estos animales, pura raza española y pura raza lusitana, que nos presenta don Javier Garfón Martínez, desde Ampuero, Cantabria, con este Ruxi Béac, como digo este coche, este otro de la amplia familia de los Béac, vimos Shooting Béac, vimos el Béac de caza, el Gran Béac, y ahora tenemos el Ruxi Béac, estos asientos en alto, ideal para ir de cacería, ideal también para ir a los psicódromos, para ver a las carreras. A punto de iniciar su recorrido, desde Dos Hermanas, Sevilla, Antonio Repullo del Piro, como digo con estos cuatro caballos, arco ubicado, arco ungido, arco urbano y garboso magra, iniciando su recorrido, con este Béac de peli, restaurado por carruajes de la rovita, con guarniciones continentales de Collerol, de Fran Dorantes, de Francisco Dorantes. Otro enganche deportivo es de PREAC, y veis las guarniciones sentas de todo el ojo, pero a la vez muy bellas, las guarniciones de Francisco Dorantes, en de Rija, Sevilla, que nos trae, desde Dos Hermanas, Antonio Repullo del Piro. Gracias por ver el bando. Gracias. 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 ئ for the name of the Moretan�io Refullo-Delpino? All right. El aplauso de despedida, por favor, para don Antonio Repullo del Pino, a pista, don José López de Jalano. Lleguemos en pista, desde Sevilla, enganche, propiedad de don José Ramón Nimo Maldonado, lo guía don José López de Jalano, como digo, desde Sevilla. Resultado del dorsal número 30, don Antonio Repullo del Pino. Penalidad por derribo 15, por exceso de tiempo 1.80, total penalidad 16.80, en un tiempo de 3 minutos 46 segundos. El don José Ramón Nimo Maldonado, desde Sevilla, guiado especialmente por don José López de Jalano. Guarniciones continentales de pecho petral, con 4 caballos, una raza española, otro enganche deportivo, con la guarnición de pecho petral, y este preac de Boydiven, pentaurado por Carroces Romero, en el año 2022, con un guía izquierdo espectacular de movimientos. Bailando al son de la música, al son de la guitarra, el enganche de don José Ramón Nimo Maldonado, y que lo guía magistralmente don José López de Jalano. Gracias. Gracias. Y finalizando su recorrido, fuerte el aplauso para don José López Bejaano, enganche propiedad de don José Ramón Nimo Maldonado. La pista enganche dorsal número 32 de don José Luis de la Vega. El aplauso de despedida para el enganche de don José Ramón Nimo Maldonado y el ha guiado magistralmente don José López Bejaano. El aplauso de despedida para el enganche de don José Luis de la Vega. Penalidad por derribo 0, penalidad por tiempo 1,40, total penalidad 1,40, en un tiempo de 3 minutos 44 segundos. En pista enganche de don José Luis de la Vega. Lo guía su proletario, don José Luis de la Vega. Nos llega desde Sevilla, nos engancha un restaurante, otro más de la familia de los Ruea. Este preac evidentemente deportivo, de Mler, país. Restaurado con don José Piñuelo en el año 2018, con guardizones continentales de Collerano. Como digo, lo guía su propietario, don José Luis de la Vega, y actuando como la calle, don Manuel Díaz y don Juan Alonso. El store preac, el más pequeño de los preac. Resultado, el dorsal 33, don Estefan Martens. Penalidad por derribo 30, por esfuerzo de tiempo 6, total penalidad 36, en un tiempo de 4 minutos 7 segundos. A pista, desde Almería, enganche de don Francisco del Águila Ruefe. A pista, desde Almería, enganche de don José Luis de la Vega.